Pero no sólo payadores actuaban para expander la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al congreso de los anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento si quieras, anarquista que quiere decir. La inmensa palanje obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja, lleva el grano para otro animal. Es extraño pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión. De lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.